¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a KADATGAMES. Hoy seguimos en Far Cry 5 y vamos a liberar esto, que es la hacienda de John Seed. Vamos a... Ok, este no es un buen lugar. Aquí prefiero un lugar no tan alto. Pensé que sería buena idea vigilar desde ahí, pero no. Vamos a ver desde aquí. Tenemos que desactivar las alarmas. Eso, a mi parecer, sería lo primero. ¿Me está viendo alguien? ¿Me está viendo alguien? Un francotirador, seguramente, que es el que está de aquel lado. Vamos a ver... ...si no llamamos la atención matando a ese. No, 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 no pasa. Primero las alarmas, primero las alarmas, primero las alarmas. Uf. A ver. Una alarma. Ahora va la otra. Llegará el disparo de aquí hasta ahí. Vamos a probar. Bien. Gracias a Dios que estás aquí, joder. Ch, 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 ch. Necesito un mejor ámbito. Falta... Eh, 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 eh. Nos están buscando los francotiradores. Falta una alarma, falta una alarma. Todas las alarmas desactivadas. Nos están buscando, nos están buscando, chicas. Nos están buscando. No se atraviese, no se atraviese Oh, demonios Acaba de bajar Vamos a ver Ahí le tengo que dar Ahí le di Vamos, vamos, vamos Está un árbol, pero si le di Otro más Sí, sí, este arma es lo mío Definitivamente, no se atraviese Está abajo Hay gente por acá, no, ¿verdad? Todos están de aquel lado Ahí están todos, ahí están todos Ahí están todos ¿Un avión? Bueno, si hay un avión Sabemos a quién llevar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La agente La novata, como todos le dicen Oh, demonios Creo que hay otro francotirador por ahí Porque acabo de ver ¿Nos han visto? ¿Nos han visto? ¿Nos han visto? ¿Nos han visto? ¡Cúbreme! ¡Hecho! ¡Ya era hora! ¡No era hora! ¡No era fuera! ¡No sé qué sabía! ¡Uf! ¡Avión! ¡Uf! Vamos Nick por Por, 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 por Yes Otro menos Creo que lo vi, pero Atácalo No, creo que está del otro lado de la casa Ni siquiera me ha visto Por allá está el francotirador ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, bueno Puesto liberado La hacienda de John Seed Pues sí Bonificación por región liberada Bonificación por alarmas no activadas ¡Vamos! Lástima que John no esté Para ver cómo ha caído su hogar En manos de la resistencia Nunca llevo la cuenta de la... No quiero saber qué barbaridades Habrán ocurrido entre esas paredes Cuanto antes borremos el rastro De los edenistas del condado Mejor Gracias, agente De nada Bueno, aquí Lo voy a dejar Nos vemos en el Próximo capítulo No, 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 no No ataques ahí Bueno gamers Aquí lo vamos a dejar Nos vemos En el próximo video A ver Ahí se ve Ahí se ve Adiós